Políticamente también en la Cámara de Diputados se deberá definir si se le retira la confianza al presidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, una pulseada política que tiene por otra parte a la diputada opositora Katia González. Claro, le apoyo la mayoría de los compañeros. ¿Tiene usted la apoyada? Yo confío que sí. ¿Qué es el punto tendría esto, diputado? Seguramente ya mirando la mesa directiva. Así respondió el presidente de la Cámara de Diputados al proyecto de resolución que impulsa la diputada Katia González para que el Pleno de la Cámara Baja le retire la confianza a Cuevas por diversas irregularidades. Le acusan de utilizar su presupuesto para que 18 operadores cercanos a Cuevas fueran favorecidos con aumentos que en total suman unos 3.000 millones de guaraníes al año. Nosotros esperamos que se entienda el mensaje político que se va a dar y esperar milagros o como diría, digamos, un sabio peras del horno, ¿verdad? Es una cosa que no vamos a poder... ¿Por qué milagros, diputado? Y porque es milagro, porque la gente actúa en la medida que su historia le permite. Hay que revisar un poco la historia de Cuevas. Y vamos a entender ahí por qué se comporta de esta manera. Entonces nosotros no nos queda más. Yo ya no sé qué tengo que hacer, tengo que irme a pegarle nomás ya, porque no hay forma. El Pleno de la Cámara Baja tratará este tema en la próxima sesión que se realizará el miércoles.